Muy buenas y hola, ¿qué tal una vez más? Y bienvenidos, de vuelta, a otro video más de Pokémon Exploradores del Cielo. Miren, ya estamos en 2017 y aún no acabo esto, ¿pueden creerlo? Ojalá lo acabe este año. Capítulo 17. Aquí estamos, de vuelta en el Pokégremio de Exploradores. Me siento como si hubiéramos estado muchísimo tiempo fuera. Pero... Ahora que estamos aquí, me siento un tanto raro. Al fin y al cabo, nos esfumamos delante de todo el mundo. Resultaría muy raro entrar por las buenas y decir, ¡Hola, aquí estamos! No, no es momento para andar avergonzándose. Tenemos que hablar con ellos. De acuerdo, voy a ponerme sobre la reja del puesto de vigía. Oh, sí, Pokémon detectado esto. Esto me trae buenos recuerdos. ¡La huella es de...! ¿Qué pasa, Diglett? ¡Responde! ¿Qué? Oye, Diglett, ¿estás abandonando el puesto de vigía? Esa huella... ¡Es de Alice! ¿Qué? ¿Qué? Y ahora todo el mundo... ¡¿Qué?! ¡Es Alice! Y yo... Digo, Alonso. ¡Diglett! ¿Cuánto tiempo? Oh, shit. Oye, oye, es verdad. No me lo puedo creer, ¿realmente son ellos? Seguí con vida. Estábamos muy preocupados. Yo... Yo lo estaba. Y mucho. Al fin. Estamos en casa. Oh, no. Tú no. Nos damos la bienvenida. Alice. Alonso. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Espera. Espera un momento. A ver si lo he entendido bien. Vale. Déjenme aclarar unos puntos. Para empezar. Robile es en realidad un Pokémon bueno. Y además estaba reuniendo los enganajes del tiempo para salvar al mundo. Eso es. Y el gran Toznoar solo estaba fingiendo ser amable y servicial, pero en realidad es un villano atroz y malvado, ¿no? Sí, aunque yo no he usado la expresión atroz y malvado. Y según dicen, Alonso y Rubén eran compañeros, ¿cierto? Sí. Toznoar pretendía librarse de los dos. Muy bien. Y por eso dices que se los llevó al futuro, ¿verdad? Sí, y también a mí. Luego consiguieron escapar de Doznoar por los pelos y de milagro lograron regresar al futuro, del futuro. ¿Entendido bien? En efecto. Para finalizar, el planeta Pluto quedará paralizado y para poder evitarlo, Groban ha empezado a reunir de nuevo los enganajes del tiempo. ¿Me equivoco? Y mientras tanto, están buscando un lugar llamado la Tierra Oculta. ¿Eso es todo vuestra historia? Sí, eso es todo. ¿Por qué no van a descansar a vuestro cuarto un poco? ¿Qué? Espera un segundo. ¿Nos acusas de mentir? Todo lo que hemos contado es verdad. Claro, claro. Seguro que esto es causa del agotamiento. Una buena siesta, los arreglarán. No, ese... Chato, te aseguro que todo es cierto. Ya basta. Vamos a ver. ¿Hay siquiera una mínima parte de vuestra historia que sea remotamente creíble? Un lugar llamado la Tierra Oculta manejó toda la información del Pokégram y jamás se había olvidado hablar de tal sitio. Wow, casi me atoró tres veces en esa... Además, el gandos no es demasiado bondadoso por hacer nada de eso que le hace cachacar. España, ¿por qué tus términos son tan raros? Bueno, lo cierto es que yo tampoco podía creer la verdad sobre Dossmoor. Fue algo desconcertante y me costó muchísimo aceptarlo. Pero... No pienso oír nada más. No me importa lo que digan. ¿El gran Dossmoor un villano? ¡Eso es inconcebible! ¿No piensan lo mismo? ¿Cómo puede tomar a nadie el gran Dossmoor como un villano? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Quién es nadie? Estimamos mucho a Dossmoor. No podemos creerlo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Todos opinan lo mismo! Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa, Sanflora? Hay algo que no entiendo. En aquella ocasión, cuando el gran Dossmoor iba a regresar al futuro... Lo que hizo Dossmoor entonces... Fue extraño. Se mire como se mire. ¿De verdad? ¿Eso crees? ¿No crees que ellos se cayeron por el agujero dimensional por accidente? Ni hablar. Dossmoor agarró y arrastró a Alice y Alonso. Oye, oye, ¿es verdad? Yo también lo vi claramente. Oye, oye, lo que ocurrió fue realmente raro. Hace tiempo que me pregunto por qué Dossmoor hizo algo así. Sí, si lo que ha dicho Alice es verdad, entonces lo que hizo Dossmoor tendría mucho sentido. ¿Qué? Un momento. ¿Es lo que creéis ahora? ¿Me van a decir que creen lo que afirma Alice y Alonso? Y bien, ¿cuál es su respuesta? Esto... Yo... Yo les creo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Afirmas entonces que el gran Dossmoor es un villano? Yo tenía un gran concepto del gran Dossmoor. Dicho así, suena un poco fuerte. Pero hay algo mucho más importante aquí. Sí. Alonso y Alice son mucho más importantes. Por eso yo... Yo creo lo que dicen. ¿Qué? Pidoff. Oye, oye, yo también les creo. Y yo, después de todo, somos super camaradas del Pokegremium. Corkfish. Son Flora. Yo les creo. Yo también. Y yo... Dudar de nuestros camaradas está mal. La confianza es esencial. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por creernos. Vaya, ¿qué hay? Parece que... Todos estamos de acuerdo. ¿Ah? Todos creemos en nuestros camaradas. Genial. Entonces hay que empezar a buscar la Tierra Oculta. Es un momento, Brom Bluff. ¿Qué pasó? No todos estamos de acuerdo aún, ¿verdad? ¿Eh? Todos creemos la historia. Pero me parece que Chatot aún no está muy convencido. ¿Ah, eso es todo? No tienen que preocuparse por Chatot. ¿Ah? Chatot está convencido. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué Chatot ha creído en la historia de Alice desde el principio? ¿No es así, Chatot? ¿Qué? Eh, qué curioso. Vaya, Gran Bluff. No hay quien te engañe. Lo admito. Sí, creía a los Alice desde el principio. ¿En serio? Pero si hubiera dicho que les creía desde el principio, todo el mundo hubiera aceptado mi opinión sin rechistar. ¿Qué quieres decir? Por eso me puse tanto. Quería poner a prueba vuestra amistad. Y... Claro. Muy lógico. Pero en realidad, yo estuve convencido todo el tiempo. Sabía que todos, sin duda, creerían en sus camaradas. Eso lo dices ahora. Alonso. Alice. Yo también los creo. Los miembros del Pokegremio nunca mienten. Ahora, escúchenme todos. El tiempo se está deteniendo en cada vez más sitios. Según lo que ha dicho Alice, sabemos que nuestro mundo corre en serio pro... Peligro. Grave peligro sonaría mejor. Contratenme. Así que tenemos que hacer algo. Es nuestro turno. En nombre del Pokegremio, aunaremos nuestros esfuerzos. ¿Qué significa aunar? Descubriremos la Tierra Oculta. Vamos a conseguirlo todos juntos. Sí, al fin es hora de la acción. Chato. Sí, Gran Blue. Muy bien, escúchenme. Desde ahora vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la Tierra Oculta. También tenemos que informar a todos de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Va a haber mucho que hacer. Debemos hacer todos un gran esfuerzo. Vamos, todos lo vamos a hacer. Obviamente. Si es que no quieren que el planeta se paralice. Muy bien. Vida a los aflorar y los demás. En cuanto a que veáis lo que tenéis entre manos, busquen la información de la Tierra Oculta. ¿Sí? Encontraremos juntos la Tierra Oculta. Sí. Pero primero hay que saber dónde carajos empezar. Siento no tener información sobre la Tierra Oculta, pero quizás el sabio Torko, el anciano de la aldea, podría saber algo. ¿Torko, el anciano de la aldea? Se trata del Pokémon más anciano y sabio de la aldea Tesoro. Le encanta la Terma, así que se pasa el día allí. De hecho, estoy segurísimo de que estará allí ahora. Ah, ya me acuerdo de él. Sí, es anciano Pokémon tan amable el que conocimos de la Terma. Sus años de experiencia pueden resultarnos muy útiles. Id a pedir consejo a Torko. Creo que llegaremos a la Terma a través de la Cueva Cascada, ¿verdad? Bien, rumbo a la Terma. ¿Qué? No tan rápido. Ah, ya es muy tarde. ¡Vayos! ¿Ah? Me ruge el estómago. Y a ti también. Deberían cenar. Y luego dormir bien. Ya nos pondremos todos a trabajar mañana. Vaya, a Alonso le sigue rugiendo la tripa. ¿Lo habéis oído todos? ¡Qué risa! Tu tripa responde a Chaimeco por ti, ¿eh? No. ¡Rayos! Hacía mucho tiempo que no estábamos en esta habitación. Por fin me siento en casa. ¿Sabes? Me alegro muchísimo de que todos y todas hayan creído en nuestra historia. La verdad es que me emocioné. Mañana iremos a ver a Torko a ver si conseguimos información. Mejor será que volvamos mañana, Alonso. A la mañana siguiente, de vuelta a la rutina. La típica rutina. Así que vamos directo a la terma ahora. Ah, típico lag. Antes de acabar la reunión de hoy, todos sabéis bien lo que debéis hacer hoy, ¿verdad? Perfecto. Tanto aquellos que busquen la tierra oculta como los que se encarguen de difundir lo que ocurre entre los demás, espero que se organicen en equipos y que salgan ahora mismo. Pongamos manos a las obras. A la terma. Me estás diciendo que vamos a tener que volver a... Bueno. Una excusa para ir a un... Sí, sí. Ya ni me acuerdo quiénes usaba. Acá estás. Ah, Dios. Ah, aquí estás. Y nos vamos. Escalera equivocada. Ahora sí. Porque tengo lag. Esto me debería estar pasándome. Vamos a dar un corte comercial para ver qué podemos hacer. Maldita sea, mi laptop se está muriendo. Seguro. Es lo más probable. Muy bien. No arreglé nada. Vale pasar. De vuelta a la cueva cascada. No puede ser tan difícil ahora que estoy en nivel 30. Pero el lag sí me va a venir horrible. No me digas que tengo... Mierda. No lo guardé. Ouch. Oh, tres puntos. No, tres puntos. Solo concentrémonos en llegar al... A las escaleras. Psyduck, sal de aquí. Escaleras. Gracias. Si mal no recuerdo son nueve pisos. Psyduck de nuevo. Muere. ¡Alguien no estaba apropiado! Pues bien, hay que poder ir aquí. No, aquí está. Psyduck, si no lo podías hacer... Psyduck. Pues bien. ¡A las escaleras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ups! ¡Uuuh! ¡Crítico! ¡Eso debió doler! ¡Ups! ¡Auch! ¡Rayos! No tengo algo como eso. ¡Tome! ¡Rayos! ¡Escaler! ¡Diablos! ¡Escaler! ¡Escaleras! ¡Escaler! ¡Escaleras! ¡Seré rápido! ¡Sí! ¡Así de veloz soy! ¡Bien! ¡Ya tengo un sidewalk! ¡Eso es bueno! ¿Dónde están las vendi...? ¡Ah! ¡Escaleras! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eso me pasa por no revisar por todas las esquinas! ¡Y! ¡Aquí está! ¡Justo en mi cara! ¡Y! ¡Vamos a la una! ¡Vamos! ¡Pues no va a venir nada útil! ¡Vamos! 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 lo terminando. Ok. Escaleras. Dios, lo único que voy a decir aquí va a ser escaleras, 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 hasta llegar a la terma. Gracias. Ok, no me esperaba esa subida de nivel. Especialmente porque no ha dado mucha experiencia aquí. Tampoco me esperaba ese. Movimiento fuerte. Furia Dragón. Baja 30. Ciclón. No, pelo sagrado y sutil. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Adiós! Espera, la hago mi primera... Y llegamos a la terma. Mágicamente. Ah, mis jóvenes amigos, ¿venís a recuperar de vuestro agotamiento? ¿No? ¿No es así? Ah, ya veo. Se interesa mi sabiduría. Bueno, este es el labor perfecto para compartir historias. Ah, ya veo. La Tierra Oculta, dicen. He oído hablar de ella. ¿De verdad? La Tierra Oculta es un lugar legendario. Solo aparecen las historias orales y poco fiables que se han transmitido de generación en generación. No importa, cuéntanos lo que sepas. Por supuesto. Aunque solo son leyendas que me han llegado de oídos. La Tierra Oculta se esconde detrás del mar. En un lugar recóndito, según dicen. ¿Un lugar recóndito? Así es. Solo ciertos elegidos pueden llegar a la Tierra Oculta. Para ir allí es necesario cumplir cierto requisito. ¿Así que hay que cumplir un requisito para ir allí? Entiendo, Torko. ¿Y cuál es ese requisito? Pues... Ah... Yo... ¿Cuál era? Lo siento. Ya no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Torko, por favor, tienes que acordarte. Esto es realmente importante. Eso resulta muy fácil decirlo, pero... Ah... Oh, eso es. Necesitas pasar una prueba. ¿Una prueba? ¿Una prueba de algún tipo? Sí, eso es. Necesitáis probar algo. ¿Prueba? ¿Qué tipo de prueba? Pues... Ah... Eh... Perdonadme. También lo he olvidado. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Siento decepcionarnos. Bueno, vale. ¿Recuerdas alguna otra cosa? No, me temo que eso es todo. Perdonad a este anciano. Si recuerdo lo que quieren saber, me pondré en contacto con vuestro Pokegremio. Te lo agradeceríamos de todo corazón. Muchas gracias, Torko. Volvamos al Pokegremio. Torko no ha podido ofrecernos muchas respuestas. Es una pena. Bueno, tampoco ha ido tan mal. Ahora sabemos que hace falta pasar una prueba. Ya es un avance. ¿Verdad? Oye, oye, nosotros también hemos estado buscando. Sí, pero no hemos encontrado nada. Aún así... No hay que rendirse. Vamos a seguir intentándolo, sí señor. Yo también lo haré. Ahora deberíamos cenar y descansar hasta mañana. Renudaremos la búsqueda entonces. Bueno, gracias chicos. Bueno, gracias chicos. Ah, las cosas no van tan bien como esperábamos. Cuando hablamos con Torko, creía que había alguna esperanza. Me pregunto cómo le irá a Grobile. ¿Habrá reunido los engranajes del tiempo? Por nuestra parte, también tendremos que darnos prisa. Pero no tiene sentido perder la calma innecesariamente. Sobre todo cuando todos están colaborando tanto. Ahora deberíamos dormir. Y empezar mañana con la cabeza despejada. Muy bien. Buenas noches. No. So De que lo sanara antes. Oh, Dios. Si quería grabar... Bueno, no importa. Si… Di Barcelona. La Tierra Oculta permanece envuelta en un halo de misterio, pero no vamos a rendirnos. Volvamos ahí afuera a investigar un día más. Vamos allá, va, va. Allé voy. Allé voy? No, eso es de Final Fantasy. ¿A dónde vamos a ir hoy? Ya hemos hablado con Torkor. No sé dónde podemos seguir buscando. ¿Quién es la huella? Oh, Torkor. Oh, vaya bien, Torkor. ¡Es Torkor, chicos! ¿Qué? ¿Torkor está aquí? Al fin he llegado. Subir hasta aquí va a acabar con mis pobres huesos. ¿Qué haces por aquí, Torkor? Ah, quizás... ¿Has conseguido recordar algo? Pues sí, pero lamento decirles que se trata de un detalle minúsculo. Ayer contemplé las aguas de la Terma un largo rato, y finalmente algo me vino a la mente. Pero... es una cosilla de nada. Ni siquiera sé si merece la pena contarlo. Claro que sí. Cualquier información nos ayudará, por pequeña que sea. Dínosla, por favor. ¡Dínosla! Cuando ayer hablamos de viajar a la Tierra Oculta, os dije que hacía falta pasar una prueba para llegar allí. He recordado algo más sobre esa prueba. Tiene algo que ver con una inscripción o un dibujo de una forma determinada. ¿Con una forma determinada? ¿Y cuál es esa forma determinada? Esto... ¿Cómo puedo describirla? Es difícil hacerlo. Pero os puedo decir que es intrincada y bastante extraña. Un dibujo muy peculiar. No es algo que se vea a menudo. ¿Una forma que no se vea a menudo? Mmm... ¿Y a mí me preguntas? No es nada fácil pensar en algo así, por mucho que se intente. Mmm... ¿Cuál será? ¿Un dibujo que no se vea a menudo? ¿Cómo podría ser? Un dibujo que no se vea a menudo. De forma extraña. Un momento. ¿Una forma extraña? Un dibujo poco habitual. ¿Qué tal? Acabo de recordar aquella ocasión en la que... Pétalo. No es nada fácil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De forma extraña. De forma extraña. Lo que... Lo que... Es muy... ¿Quién es el dibujo que salvo en la que? ¡Eso es! La reliquia de piedra tenía un dibujo muy raro. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Mi reliquia de piedra? ¡Ah, claro! ¡El dibujo! Disculpa, ¿puedes echarle un vistazo a esto? ¡Oh! ¡Era... ¡Era exactamente así! ¡Se trata de una forma idéntica a esta! ¿Qué? ¿De dónde... ¿De dónde ha sacado esto? Yo... no sé si lo recuerdo. Pero... simplemente la encontré un día. ¡Esto es súper fabuloso! Si Alice tiene esto, ¿significa entonces... ...que cumple el requisito para acceder a la Tierra Oculta? Eso no sabría decirlo. Puede que sí, y puede que no. Para ir a la Tierra Oculta está claro que hay que poseer algo así. Pero eso no significa que el portador haya pasado la prueba y sea el elegido. Ese objeto puede ser tan solo la llave física a la Tierra Oculta. Aunque evidentemente el dibujo tiene la misma forma. No hay una conexión clara entre esta reliquia de piedra y la Tierra Oculta. Bueno, pero... No se puede negar que el dibujo tiene algo que ver con la Tierra Oculta, ¿verdad? ¿Eso ya es mucho? Supongo que sí. Espera, ¿sois conscientes de que la Tierra Oculta solo es una leyenda? No estarías tratando de encontrarla, ¿verdad? ¡Eso pretendemos! Increíble. Vaya sorpresa. Chato, ese dibujo... Tú y yo lo hemos visto en alguna parte, ¿verdad? ¿Qué? Así es. En la Ensenada del Noroeste. Dentro de la Cueva Aguamar. ¡Gamluf! Pero ese lugar... Sí, ya lo sé. Allí es donde se escondía aquel despiadado bandido. Un despiadado... ¿Bandido? Escúchame todos, por favor. Vi esa forma en las profundidades de un lugar llamado la Cueva Aguamar. Creo que podríamos descubrir algo más si llevamos la reliquia de piedra allí. Aunque hay un problema. Un Pokémon despiadado podría acecharnos en la cueva. Oye, oye... No vamos a permitir que eso nos asuste. ¿No somos exploradores? Tenemos que ser valientes. Muchas gracias a todos. Pero se trata de un lugar muy peligroso. Hay que prepararse bien antes. Partiremos a la Cueva Aguamar mañana. Oh, chico. Aquí empieza lo bueno. Y yo que creía que la Tierra Oculta solo era un cuento de viejas. Cada vez pienso de forma más inflexible. Supongo que por la vejez. Es una pena. Esto me hace recordar los días en los que soñaba todo el día con... IDI... IDI... IDILIOS. ¿Qué rayos es un idilio? Y aventuras. Ayudadme a revivir mis sueños. Hacedlo lo mejor que puedan. ¿Qué rayos es un idilio? Sí, puedes contar con nosotros. Gracias, Torkul. Oh, de nada. Ahora, sube esas escaleras, viejo. Y no te mueras en el intento. Muy bien, escuchadme. Tenéis el resto de día para preparar... ¡PREPARARSE! ¡Fuck! Ahora pueden retirarse. Sí, es hora de dejar todas las cosas en el banco. Agarrar un montón de vallas aranjas y... Y manzanas. ¡PREPARARSE! 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 ¡Chato! Chato, tú te quedarás mañana en el Pokegremio a la espera. ¡Gran Bluff! Perdonadme si esto te resulta inapropiado, pero... ¡Tienes que dejarme ir a la cueva a Guamar! ¡Ni hablar! Nunca permitiré que vuelvas a correr peligro de esa forma. Ese es precisamente el motivo. Por eso tengo que ir. Por favor, ¡déjame ir a la cueva a Guamar! Hmm. De acuerdo. Entonces, querría que fueses con el equipo con nombre alemán que nunca lo cambié y me arrepiento de ello. Guía al equipo de Alonso al lugar donde vimos aquella extraña forma. Pero ve con mucho cuidado. Gracias. No te decepcionaré. Hay algo más. Tengo un asunto pendiente y debo marcharme. Mientras esté fuera, tú estarás al mando. Como desees. Pues eso es todo. Mañana os vendréis conmigo. Los miembros del equipo... ¡Mieh! Que nos pertenezcan al Poké Gremio no podrán acompañarlos. En la cueva a Guamar nos espera un rival despiadado. Hay que bajar la guardia. Y no hagan nada que pueda ponerme en evidencia. O sea que... Ah, chicos. De acuerdo. Vamos al día tesoro a dejar todas las cosas valiosas. Y abrir los cofres. Y dejar el dinero. Y... Nada más. Eh. Ah, ¿quién fuera joven otra vez? Si fuera más joven me uniría sin duda. A la expedición en búsqueda de la tierra oculta. Oh, no. ¿Quién anda ahí? Puede ser. Son ellos de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? Nosotros somos el equipo, calavera. No quiero decir sus risas de nuevo. Ya tenía suficiente con eso. ¿Se te precisaba algo en el Poké Gremio de Exploradores, abuelo? Te hemos oído hablar de algo que parecía interesante. ¿Algo sobre una expedición a la tierra oculta? Yo solo... ¿Alguien viene? Ah, ¿esos fobalicones del Poké Gremio? Abuelete. ¿Por qué si no seguimos charlando en un lugar más tranquilo? Ya valió madre, Storko. Bien, no era de deshacerme de las cosas inútiles. Estelaje es horrible. No, primero los cofres. Abre mis cofres. Wow, me quedé con 5.000 de... Dime algo de fanfeo de Torchic y estaré feliz. Semilla de ira. Lo acepto. Otro insomniliente. Ok, vamos a dejar las cosas. Deja esto aquí. No necesito tantos. Nadie puede usar estas técnicas. Adiós. Ok, ya está. Ya estoy, saca esto de acá. Mucho mejor. Soy millonario. No, todavía no. Mi nivel está bien, dejémoslo así. Oh, por cierto. Tenemos que pasar por el risco sharpido antes de regresar al Pokegremio. Tal vez Grovile haya vuelto ya. Ya, echemos un vistazo al risco sharpido. Yeh, me vas a dar más lags. ¿Por qué? Me pregunto si Grovile habrá vuelto. Grovile no está allí. Mira, allí. Hay una hoja de papel. Hay algo escrito en inscripciones rúnicas. Es una carta de Grovile. Supongo que nos contará las últimas novedades. Voy a leerla. Alonso y Alice. ¿Qué tal os va? ¿Cómo va la búsqueda de la tierra oculta? A mí las cosas me van bien. Ya he recogido tres engranajes del tiempo. Solo me falta encontrar otros dos. Nos reuniremos cuando tenga los cinco. El plan va como estaba previsto. Aself y sus amigos han entendido la situación y han prestado toda su ayuda. Aself me dijo que los miembros del Pokegremio le advirtieron de que iba para allá. Gracias. Es reconfortante saber que cada vez hay más Pokémon que entiendan la situación. Sin embargo, seguiré sin acercarme al Día Tesoro ni al Pokegremio. Para empezar, no estoy seguro de que los Pokémon de este mundo confíen del todo en mí. Y hay algo mucho más inquietante. Doznoir puede volver del futuro en cualquier momento. ¿Doznoir? Ahora que lo pienso, Doznoir no consiguió librarse de nosotros en el futuro. Es lógico que vuelva a nuestro mundo e intentar acabar lo que empezó. Muy bien. Seguiré leyendo. Como Doznoir vendrá tarde o temprano, lo mejor será no llamar mucho la atención. Ese es otro motivo por el que no quiero acercarme ni al Pokegremio ni al Día Tesoro. Si vuelvo, estaré en el Risco Sharpido o en la playa. Cuando nos encontremos, intercambiaremos información. Que tengan mucha suerte. Juntos detendremos la parálisis del planeta. Vaya. Es evidente que Grovel no ha perdido el tiempo. Nosotros también tendremos que estar a la altura. Según esta carta, Grovel podría volver aquí o a la playa. Bajemos a la playa a ver si está. Podemos pasarnos antes de volver al Pokegremio. Ahora a la playa. Miren esos frames. Antes mi laptop no era así. Antes mi laptop emulaba perfectamente. ¿Qué te pasó, Desmume? Antes eras chévere. Capitulo 18. Debería haber cortado aquí. Debería haber cortado aquí. Ya, muy tarde. Tenía la esperanza de que Grovel estuviera aquí. Pero supongo que no está. Y hablando de ausencias. Los Cravi tampoco están por aquí. Antes del anochecer siempre salen a soplar. Burbujas. No voy a decir eso. Me encanta ver cómo cambian de color con los rayos del sol. Vaya, qué pena. Es una decepción, pero... Mira. La puesta del sol sigue siendo preciosa. ¿Sabes una cosa? Soñaba con desvelar el secreto de mi reliquia de piedra. Pero nunca habría imaginado que tuviera relación alguna con la tierra oculta. Eso me recuerda que... Fue aquí donde Koffin y su compinche me robaron la reliquia de piedra. Todavía me acuerdo. Estaba demasiado asustado para intentar recuperarla. Me diste valor en aquella ocasión. Así fue como nació este equipo. Recuperar la reliquia de piedra fue la primera aventura del equipo Himmlicht. Ah, lo pronuncié bien. Creo. Y ahora, le estamos usando esa misma reliquia para llegar a la tierra oculta. Y si lo piensas es muy extraño. Es verdad. Mis aventuras con Alis... Y la búsqueda de la tierra oculta. La reliquia de piedra ha sido el detonante de ambas cosas. Esta hermosa puesta de sol... Se perderá si no conseguimos detener la parálisis del planeta. Tenemos que evitarlo. Hay que encontrar la tierra oculta. Mañana hay que echar el resto. ¿Qué? Es cierto. Hay que esforzarse. Debo cumplir la misión que tenía antes de perder la memoria. El objetivo que compartía con Grobile. Una misión para ayudar a los Pokémon de este mundo y a los del futuro. ¿Qué? Mira. Eso de allí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué podrá hacer? Es como si nadara atravesando el ocaso. Creo que es un Pokémon. Pues... Qué raro, ¿no? El sol casi se ha puesto. Deberíamos volver pronto al Pokégremio. Por supuesto que no están aquí los Krabby. Han salido pitando. Tenían miedo de nosotros. No me sale la voz ya. Pero jefe. Ese abuelete de Torko no nos mentía después de todo. Ese cascote que le quitamos aquella vez. No sabía que iba a ser algo tan valioso. ¿Y qué? Ya conseguiremos esa reliquia de una forma u otra. Vamos, que esa tierra oculta será explorada. Nada menos que por nosotros, el equipo calavera. No sé cómo rayos podría reemular esas risas. No sé cómo rayos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ningún problema, no es para tanto. Pero hoy he venido a verte para hablarte de esta promesa. Nos encontramos en esta situación en la que no me puedo permitir mantenerla. Creo que sabes por qué. Quería pedirte que me hablaras de aquella extraña forma que vimos. Gracias por ver el video. Así que chicos, nos veremos en el siguiente video de Pokémon Explorer del Cielo que saldrá el 2019. Si, no, es mentira. Va a salir este año y va a salir más pronto de lo que esperaba. Si es que no me da la flojera. No importa. Así que chicos, nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.